¿Qué es la conferencia de prensa? 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 cuenta con recursos importantes para mostrar a ustedes hermanos de la región Cusco, de la ciudad del Cusco, del país en su conjunto y por qué no decir a nivel mundial sitios donde puedan ustedes tener un esparcimiento con la familia, tener turismo de aventura, turismo ecológico, turismo agrario, vivencial y por supuesto alqueológico y cultural. La ciudad de Quillabamba, los distritos ya cuentan hoy con accesos de vías de comunicación, con medios que quizás anteriormente eran difíciles de contar, pero hoy nosotros tenemos incluso una salida desde la ciudad de Quillabamba a la ciudad de Lima o la guía, no será todavía asfaltada, pero muy pronto seguramente tendremos con esa categoría ya tenemos una salida directa a través de que paseando Quimbiri, Huamanga, Lima. Es decir, ya tenemos una interconexión vial sumamente importante. Servicios que también ya prestan los distritos y la propia capital de la provincia. En mi condición de presidente de la Comufe 2017 de la provincia de la Convención, para mí es un gran honor dirigirme a cada uno de ustedes en principio para poder agradecer por vuestra presencia, señores periodistas. Y seguidamente también, ya como para nosotros, para toda la comisión de regidores que somos tres, es muy placentero y de mucha satisfacción y ojalá que podamos gozar de vuestra presencia también por este aniversario de nuestra querida provincia, una provincia tropical, una provincia que, como se califica, la ciudad del eterno verano, donde uno puede disfrutar mucho más de lo que uno piensa estando en esta bella ciudad de Quillabamba. Como ya indicó el señor alcalde, tenemos todo tipo de atracciones, recursos turísticos, etc. Y creo que ya muchos de ustedes tienen conocimiento. A través del programa que hoy día estamos haciendo el lanzamiento de este programa, que de seguro ya cada uno de ustedes los tiene a la mano, contiene más de 140 actividades que se van a realizar durante el mes de julio, del 1 de julio al 30 de julio. Dentro de ello, actividades que están en trigo de actividades de diferentes magnitudes, ya sea en el deporte, ya sea en la cultura, teatro, artístico, etc. Agradecer a cada uno de ustedes, a todas las autoridades que están acá presentes también, y esperamos, como muy bien lo ha dicho nuestro señor alcalde, con los brazos abiertos para poder esperarnos a cada uno de ustedes, señores periodistas, público presente. Muchísimas gracias. Ha sido la palabra del presidente de la Comisión Municipal de Cesejo, Magister José Bengolea Pelaya. Entre las actividades resaltantes de nuestra provincia de la Convención, tenemos el día 15, la elección y coronación Miss Convención 2017. La Convención, el día 17. Les recordamos que este certamen de belleza se va a desarrollar el día 15 de julio en la ciudad de Quillabamba, en el Teatro Casa de la Prometida. San Luis Amis, Cusco, Perú, que estará este 15 de julio en la ciudad de Quillabamba. San Luis Amis, Cusco, Perú, que estará este 15 de julio en la ciudad de Quillabamba. San Luis Amis, Cusco, Perú, que estará este 15 de julio en la ciudad de Quillabamba. San Luis Amis, Cusco, Perú, que estará este 15 de julio en la ciudad de Quillabamba. De esta manera hemos presentado a nuestras bellas candidatas al certamen de belleza Miss Black.